¡Hey! ¿Qué pasa, damafacas? ¿Cómo estáis? Aunque bueno, ya sé que estáis mal, porque en el último vídeo el 95% de los comentarios serán... ¡MAL PORQUE TENEMOS MUCHOS EXÁMENES! No os preocupéis, chicos, son etapas, momentos duros de la vida. Aunque también os voy a decir que los profesores tienen la santa manía de poner los exámenes todos juntos. ¡Cogen papapup! ¡Que no se escape ninguno, eh! ¡Vamos a agobiar al alumnado! En fin, que espero que esta semana estéis mejor. No olvidéis dejármelo abajo en comentarios, porque es que yo ya me preocupo por vosotros y vosotras. Y bueno, pensad en la fiesta de después. En el buen botellón. Y es que precisamente hoy vamos a hablar de... ¡LOS BOTELLONES! Y es que los botellones son esas reuniones de amigos previas a lo que va a ser la mejor fiesta de nuestras vidas. Es el momento en el que todos los problemas de este país se podrían solucionar con las teorías y conclusiones sacadas de ahí. Pero ¿cómo es realmente un botellón? Todo empieza en el momento en el que a alguien se le ocurre la brillante idea de organizarlo. Aquí es cuando surgen realmente los problemas. Porque no os penséis que todo es tan fácil. ¡Venga, botellón y pa'lante! ¡No, no, no, no! Oye, botellón esta noche, ¿no? ¡Oh, qué pereza, ¿no? Vamos a un bar mejor. A mí me parece bien, botellón. Nos echamos una risa. ¿Pero qué risas, tío? Si te vas a congelar del frío que hace. No, pues lo hacemos en una casa. Ah, bueno, lo hacemos en la tuya. En la mía, ni de coña. Ah, claro. Tío, quedamos en la puerta del frontón y lo hacemos ahí. ¿Pero qué hace frío? ¡Que te calles! Vale, joder, qué pesaos. Bueno, va, pillamos ron, ¿no? Macho, ¿no es mejor vodka? Tío, el vodka ya no se lleva. Es mejor el ron, tío. Como los piratas. ¡La vida pirata, la vida mejor! De verdad, sois idiotas, ¿eh? Oye, ¿y qué tal ginebra? ¿Eh? Un buen gin tonic en copa de... ¡Ah, tita! Anda, que te pides, hombre. No, no, ginebra ni de coña. Venga, joder, pues ron. No tenéis ni puta idea, pero bueno, lo que digáis. Ron cola, entonces. Tío con Sprite, por lo menos. Pero tío, ¿qué pesaos? Es que siempre tienes que... ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Quítate! Es que de verdad, ¿puede haber algo más complicado que organizar algo con tus amigos? Porque yo creo que no. Bueno, es la hora del botellón y hay gente que decide empezarlo como un poco más tarde de la hora estándar de los botellones. ¡Error! Porque en ese momento te conviertes en carne fresca para ellos. ¡Hostia, mira esos que acaban de llegar! Tenemos que ir a por ellos, no nos quedan hielos. Vale, ¿qué propones? Los rusiaremos y les pillamos todo el loot. Venga, va. Vale. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder, vamos! ¡Hostia, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡Vale, lo he matado! ¡Eso es, joder! A mí me hace gracia porque uno de los mayores problemas de hacer botellón es saber dónde narices te vas a echar la bebida. Que dices, estás organizando un botellón, pues compra 700 vasos. Pues no. Pero por suerte siempre está ese amigo que se lleva el coche y tiene el maletero lleno de mierda y tiene absolutamente de todo. ¿Qué quieres, un vaso? Claro, mira, tengo este. Está un poco lleno de mierda, pero lo enjuagas ahí con la mezcla y ya está. Bueno, también tengo una jarra, eh, si lo prefieres. Casualmente tengo un Tupperware, lo puedes usar para beber. Bueno, pues no sé, ¿un cubo de fregona te va bien o qué pasa? Cuando ya estamos de botellón pasamos por distintas fases. Porque, claro, no estamos ahí arribísima de primeras. Todo lleva su tiempo. Y estas fases van en relación al número de copas que te vas tomando. Fase 1, adaptación. Fase 2, sociabilidad. Hostia, eso me recuerda a mí una vez que fui al colegio, tío, y fue la hostia. Porque... Fase 3, exhibición. ¡Hemos venido a emborracharnos! Fase 4, adoración. Tío, que sepas que te quiero un montón, tío, de verdad. Eres el mejor, tío. Deberíamos hablar más, macho, porque no hablamos nunca, tío. Pero tu botellón es ese de allí. Es allí. Es que eres tan perfeccionista, por eso eres mi amigo, tío, de verdad. Es el punto amo este, pero ¿dónde vas, tío? Fase 5, en la mierda. Dale, me voy a... No, 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 no. Fiel morena sobre la arena. Alcor, alcor. En serio, si vais a vuestro colega en la fase 5, llevadle a casa. Porque de verdad, esa noche puede ser la peor noche de vuestras vidas. Cuando estás de botellón, todas las cosas que pasan parecen ser increíbles, sorprendentes y dignas de un malabarista del Circo del Sol. Chicos, chicos, mirad lo que es hacer, eh, mirad. ¡Oh, ni una onda! ¡Dios, santo, tío! Mirad, mirad, mirad. ¡Ti, ti, tere, 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 tere! ¡Dios, santo, tío! ¿Ah, sí? Pues tú más. ¡Dios, santo, tíos, 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 hostia! ¡Dios, santo, tíos, tíos! En serio. Y en fin, chicos, si os ha gustado el vídeo, pues ¡PUM! ¡Like! Y ahora dejadme abajo en comentarios vuestras historias más locas que habéis vivido en el botellón. Que seguro que tenéis mil pillines. ¡Suscríbete si no lo estás y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo! ¡Un beso, no! ¡Quiija! ¡Suscríbete!